¡Oh! Quise a llame de todo, pero me ocurre que no sabré que no. Cuando me quiso mojote, cuando volviste, dale que ha pasado. Tu marisa de beso, soy una mujer, tengo marechado. ¡Alecí, sí! Cuando te dan las veces, y se me va a perder yo, dale yo. ¡Wow! La verdad que no, esa es la verdad que no sabré, para la crecierna. Es esta noche, porque se lo digo como siempre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Alecí, sí! Yo te llamo, bro, 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 bro. Tu marisa de beso, tengo estasiman todas amargaduras yo. En mi carrera, tu marisa de beso,, duro, ru, 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 ru... y se riquidió perdoné la aventura con esa amiga que ya nos reyó y se rompió en todo pero no pude y no raba en el reto cuando te quiso cuando volviste al encabezado y se rompiste en un beso y soy una mujer de lo marejado y se rompió en el mundo y se rompió en el reto y se rompió en el reto y se rompió en el reto y no quita las manos a ti para la creación de la creación de este norte para la creación de este norte y para la creación de este norte yo contigo y para la viernes para así decir ¿Sabías que te amo? mi vida mi vida mi vida con el más grande por cosas de la edad por dudar de mi verdad te fuiste ayer dejaste mis brazos un amanecer ahora ahora cuentan por ahí que cambiaste esa tu forma de vestir y a alguien tu adornas con tu sonreír ya no me mandes decir ya no me mandes decir que no me quieres perder ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver inventame y obligale a que te ame como yo construye con sus años mi existir hazme sentir lo que ni te gustó inventame y darle como a mi un beso a él a ver si se te eriza igual la piel inventame inventa lo que un día pudimos ser que sentimiento javi silvio roja ángela gracias por estar muchísimas gracias y no me mandes decir que no me quieres perder ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver inventame y obligale a que te ame como yo construye con sus años mi existir hazle sentir lo que ni te gustó inventame y dale como a mi un beso a él a ver si se te eriza igual la piel inventame inventa lo que un día pudimos ser Pero He encantado decirte de frente viéndote a los ojos Cómo me dueles Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregue a un extraño Eres diferente Me diste frialdad y un vacío tan fuerte Que amarte en este tiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Te llenan en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola Me prefiero sola Yo lo he decidido Y todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar Que contigo perdí Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Y tengo el alma en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Tú Llegaste a mi vida Tan sin darme Tú No supiste encenderme Pero no háblame Tú Te hiciste indispensable para mí Y que Con los ojos cerrados Te seguí Si yo busqué dolor Lo conseguí Tú Es La persona que perdí Que perdí Que perdí Y lo cantamos todos 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 Miles Miles Es tan duerme Y arrepiente Ya no tiene caso Lo que no intenté No me quedan ganas De sentir Y dice pues Estás No me quedan ganas De sentir Te voy a querer Te voy a querer Te voy a querer Tu hey Te voy a querer Te voy a querer Te voy a querer Me quedan ganas Y me quedan ganas Mientras busco el tiempo Y te voy a perder Yo soy mejor Sin ti ¡Gracias! Cuéntame cómo has estado, hoy en día estoy anulado No sabes cómo te extraño y parece que llueve dentro de mí Pareciera que son años, todo el tiempo que ha pasado Yo te escucho aún y no sé si algún día, cariño, ven más a mí Pero por ti, duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso a la Diosa Noche 1, Piedras Blancas Gracias Santa Fe Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, que el olor Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar Hay mentiras que nos quieren, de verdad Hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta a los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel, dibujadas Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar Hay engaños que por años ocultaron la verdad, viviendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta a los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad ¿Sabías que te amo? ¡Mi vida! En un mundo tan irreal, no sé a quién creer Mi amor, sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Tú eres la luz de mi vida ya no andas bien, que has pensado en regresar, sé que no resultó tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas, yo, que puedo decir, nada a mi favor, si se fue contigo el amor, yo, al igual que tú, jamás te olvidé, lo que son las cosas, esta vida sin ti no es nada, esta vida, si tú no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor. Yo sé, que no te importó, y al irte de aquí, me dejó llorando tu adiós, sé, que te quiero más, que hace un año atrás, lo que son las cosas, esta vida, sin ti no es nada, esta vida, si tú no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor. Esta vida, sin ti no es nada, esta vida, si tú no estás, Si tú no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor. Si tú no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor. Me buscan que quieres encontrar, tu historia quieres inventar, esa idiota ya no está. Lo cantamos en casa y lo bailamos como... Arriba, 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 tropicalísima, baila, baila, cumbia Y que llegó, Ángela, la reina de la canción en vivo Dice Ya no quieras no, ya no quieras suplicar perdón Ya no quieras volver el tiempo atrás Me cansé de intentar y de llorar Ya no quieras no, ya no quieras suplicar perdón Ya no quieras volver el tiempo atrás Me cansé de intentar y de llorar Que buscas, que quieres encontrar Que historia quieres inventar Esa idiota ya no está Que buscas, que quieres encontrar Que historia quieres inventar Esa idiota ya no está ¿Qué pasa con las palmas? ¿Qué pasa con las palmas? Baila, Buenos Aires, ¡cumbia! Esa idiota ya no está Dame más amor Y el grito de las mujeres, a ver Como dice Necesito que tus labios me recordan Las partes que tus labios me enloquecen Necesito que no hagas tantas veces Hasta morirme tal vez, hasta morir Dame más amor Y dame las ganas Y dame las ganas La calentura sobre tu cama Dame más amor Yo lo necesito A tu, a tu manera, de todas formas Muy despacito Una vez más a ver toda la gente Como di amor Dame más amor Dame más amor ¿Cómo? Dame más amor Sácale a este cuerpo La calentura sobre tu cama La calentura sobre tu cama Los aplausos de todos Aplausos, aplausos, aplausos Aplausos, aplausos, aplausos Tu, llegaste a mi vida Enseñame Tu, supiste encenderme No abrame Tu, te hiciste indispensable para mi Y que, con los ojos cerrados De seguir Si yo busqué dolor No conseguí Tu eres La persona que te sé Que, que, que Y lo cantamos todos, todos, todos Y dice, pues Y dice, pues Y dice, pues Busco el tiempo que perdí Oh, yo soy mejor Sin ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que estará de ti Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anoche, anoche, si hoy necesito saber ¿Qué, qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida, no sé si gustó más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gustó más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Buenas noches a todos en casa Delivio de los enamorados a todos Tarde, pero seguro Seguimos festejando este sábado Y lo bailamos así Dale ¿Qué mal elegiste? Al querer reemplazarme con otra ¿Qué mal elegiste? No fue ni la sobra de lo que conmigo tuviste ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? Una improvisada que apenas se supo desarte Qué poca vergüenza tuviste a ver Compararme ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? ¿Qué mal resultado tuyo y esa mujer disfrazada de amante? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? Sobre el libro que cuento tu historia Un capítulo parte Lo cantamos bien fuerte ahí en casa Todo el país Arriba, arriba Cospal, Cospal ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? ¿Qué mal resultado tuyo y esa mujer disfrazada de amante? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? ¿Qué mal comparaste? ¿Qué mal comparaste? ¿Qué mal comparaste? ¿Qué mal elegiste? Soy la dente para recordar y acercar más bien algo Aquí arriba Arriba, arriba Arriba, arriba, cosa Clásicos Éxitos en vivo Y una vez yo soy la dente para recordar La que tiene fuego, la que sabría que hacer Sonrisas, las marinas Que me acercar más bien algo de lo que está mejor Que me acercar más bien algo de lo que está en el mundo Y por eso yo te juro Bueno soy yo, que me mira y me desnuda Una piel que te queme a mi vuelta, si me hace pena Pero no es que se pide Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Yo soy su mujer ¡Mira donde están todos vos, ya! Signos clásicos, en vivo La máquina es volente, única, auténtica Clásicos, y todo cosa canta La noche parece mal, prefieres estar allá Dejándome soledad en tu lugar ¿Qué falta para escapar? ¿Qué falta si mientas mal? 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 Y el rumbo sonado, porque no te fijas que vas a perder tu oportunidad ¿Y dónde están todos los buenos aires? Con todos los zapatitos a ver Tu oportunidad ¡Sigue! ¡Amería! ¡Todos románticos! ¡Jornitos! ¿Cómo te atreves otra vez llamarte? Sabes a que hay alguien que me ha devuelto la ilusión Que te respetó mi corazón herido Desde el contrario olvido Y me curó tanto dolor Ya no me importa, tú no me besabas Y se quedan solos ¡Amería! 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 Un temita más de módico inevitable para todos ustedes Para que lo vayan aprendiendo ¡Gunia! Hola bebé ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla O tal vez me hayas olvidado Bebé yo no soy tan mala Bebé sabes que te amo Salgamos el viernes y hablemos de frente Igual y le robo Beso a tu boca Dejas de creer Que soy por tu cosa Igual y mentira Igual y no entiendes Que te necesito Igual y temprano Ya no quieres verme Pero déjame empezar Que es nuevo y no entiendes Igual y vayas Pero dime quién No se ha equivocado El próximo viernes ¡Vamos, vamos! 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 de la arena que me sigo Ya me devuelve esta obsesión Siempre creer en paz cuando veo Siempre, siempre llega a tu superión Ya me desea de ser de pie Tu postito de deseo de estar Déjame, déjame, déjame Para hacerme, déjame Ya me devuelve esta obsesión De mi cuerpo, de tu sensación Anda y quítalo tú Anda y quítalo tú Ya me devuelve esta obsesión Ya me devuelve esta obsesión Anda y quítalo tú Anda y quítalo tú Lo cantamos todos Súbale pues, Ángela Leyva Y las palmas Seguimos con las palmas Canta Ángela Y dice así ¿No creíste que lo estaba haciendo? Que no veía lo que hacías conmigo Te llamabas con cualquiera Con cualquier zorra que se cruza en tu camino Tú te crees importante Te crees hombre y buen amante Yo, con la misma mujer Me encargaré de traicionarte Y no me importa lo que digas de mí No volveré a confiar en ti O sea, la estúpida que siempre me perdona Te juro que la pagarás Una cualquiera Yo creía que tú eras el dueño de mi corazón Una cualquiera Con tus brazos ya no quiero verte Ya no eres mi amor Una cualquiera Por eso no hay lo mismo que buscar más Una cualquiera Una cualquiera Ya no es nadie Ya no me interesa lo que piensas de mí Una cualquiera En el borrón donde romper La casa en la de ti Una cualquiera De lo mismo morirá Me encargaré de traicionarte No hay Georgia ¡Señor M Rolle En la edición argentina! Todas esas paninas Enfígues Rusa Rosa Te dijiste lo que sentías Ni una vez Era que ésta es mía que me sopa en el mar, que con el resto me diga el concepto, que lo que prometiste parece un cuento. Yo no creo que lo escudo, lo que me dice, cuando tengo así que juntos era feliz. Yo no creo que lo escudo, lo que me dice, que se me deshidratan conmigo, pero es una mujer que está contigo. Y que de mí, me sigo solo esperando por ti, que lo que me ha vencido estándo aquí, todo lo recuerdo y en mi cama. Y que de mí, me sigo solo esperando por ti, que lo que me dice, 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 que lo que me dice. Yo sé que tú eres feliz, y que de mí. Una vez más, fuerza. Yo sé que tú eres feliz, y que de mí. Amiga, escúchame muy bien, amiga, yo te lo explico. Estoy bien, lo que me dice contigo, y no quiero que te soñen. Amiga, él no se porta bien, amiga, tú eres otra mujer. Mantas veces, lo prometido, no te das cuenta. Amiga, tú eres otra mujer. Amiga, tú vienes mi dolor, yo solo quiero ayudarte. Abri tus ojos, que tú les enseñaré, las verduras que esconde este hombre. Quiero verte sonreír que nunca se te olvide que no estoy aquí Yo sé que no mereces tanto ser feliz no soporto verte tan triste Quiero verte sonreír que cuando estés llorando te acuerdas de mi No quiero te refieren cuando eres así Porque tú eres mi amiga Mi amiga, mi amiga Amiga Mi amiga Amiga Amiga